Fue detenido un trabajador de intendencia en un hospital deliste por violar a en una paciente de la tercera edad intubada por COVID. Qué pinche enfermo, perdóneme que lo diga. Una paciente de la tercera edad intubada por COVID y este imbécil la viola. Carlos Jiménez, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Paco? Te salgo con gusto. Al igual que a la auditoria, sí, es una historia poco fácil de creer, pero así sucedió. El domingo, alrededor de la 1.20 de la mañana, fue cuando este hombre, identificado como Mario Alberto U, trabajador de intendencia de ahí del hospital Fernando Quiroz de Lista en la alcaldía de Álvaro Obregón, fue descubierto por otras dos trabajadoras de ahí del hospital. Estaban ellas en el área de urgencias cuando tuvieron que pasar por el área de aislamiento de personas que padecen COVID. El lugar, mientras ellas pasaban por ahí, Paco, una de ellas se dio cuenta por una ventana que este hombre estaba atacando sexualmente a una señora, Paco, una señora de 75 años. Es una mujer que estaba aislada, que estaba intubada precisamente por padecer COVID-19. Ahí se encontraba esta mujer y este hombre la estaba atacando sexualmente. Cuando ella se da cuenta de lo que sucede, le pide a su compañera que hable al personal de seguridad mientras ella toma su teléfono celular para registrar la agresión. Llega el personal de seguridad y ahí lo detienen en flagrancia, Paco. Según lo que nos comentaban los médicos de los hospitales, que la directiva estaba tratando de ocultar la situación. Al final, pues esto no pudo suceder. El hombre fue detenido y presentado en la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Fiscalía de Justicia Capital. El día de hoy ya fue trasladado este sujeto al reclusorio Oriente, acusado precisamente del delito de violación. Y se indaga, Paco, si por la forma en que actuó este sujeto era su primer ataque o en realidad ya había tenido más ataques de este tipo, Paco. Son ataques en los que las víctimas no pueden defenderse, no pueden incluso denunciar. Pero bueno, en este caso fue detenido en flagrancia y ya se encuentra este sujeto en la cárcel, Paco. Maldito enfermo, de verdad. Che, enfermo, loco, infeliz, asqueroso. Gracias, Miquel, Carlos. Te mando un fuerte abrazo, Paco. Por supuesto, un saludo al auditorio. Dos de vuelta a la una de la tarde con 15. Volvemos.